Hola mis queridos youtubers, soy Lilibet Villar y hoy continuamos con la serie de los cuatro acuerdos y esta semana les hablaré del tercer acuerdo, que es no hagas suposiciones. Tendemos a hacer suposiciones todo el tiempo. El problema es que al hacerlo, creemos que lo que suponemos es cierto. Juraríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan. Nos lo tomamos personalmente y después los culpamos y reaccionamos, enviando veneno emocional con nuestras palabras. Este es el motivo por el cual, siempre que hacemos suposiciones, nos buscamos problemas. Hacemos una suposición, comprendemos las cosas mal, nos lo tomamos personalmente y acabamos haciendo un drama de nada. El suponer siempre crea problemas, ya que cuando suponemos lo hacemos basado en nuestra propia percepción de la realidad, en lo que creemos que es y entonces no conocemos la verdad. Hacer suposiciones en nuestras relaciones significa buscarse problemas. A menudo suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos. Suponemos que hará lo que queremos porque nos conoce muy bien. Si no hace lo que creemos que debería hacer, nos sentimos realmente heridos y decimos, deberías haberlo sabido. Otro ejemplo es cuando decides casarte y supones que tu pareja ve el matrimonio de la misma manera que tú. Después, al vivir juntos, descubre que no es así. Esto crea muchos conflictos. Sin embargo, no intentas clarificar tus sentimientos sobre el matrimonio. El marido regresa a casa de trabajo y la mujer siempre está furiosa y el marido no sabe por qué. Quizás sea porque la mujer hizo una suposición. No le dice a su marido lo que quiere porque supone que él la conoce tan bien que ya lo sabe, como si pudiera leer su mente. Se disgusta porque él no satisface sus expectativas. Hacer suposiciones en las relaciones conduce a muchas disputas, dificultades y malentendido con las personas que supuestamente amamos. Si los demás nos dicen algo, hacemos suposiciones. Y si no nos lo dicen, también las hacemos para satisfacer nuestra necesidad de saber y reemplazar la necesidad de comunicarnos. Incluso, si oímos algo y no lo entendemos, hacemos suposiciones sobre lo que significa y después creemos en ellas. Hacemos todo tipo de suposiciones porque no tenemos el valor de preguntar. También hacemos suposiciones sobre nosotros mismos. Y esto crea muchos conflictos internos. Por ejemplo, suponemos que eres capaz de hacer algo y después descubres que no lo eres. Te sobreestimas o te subestimas a ti mismo porque no te has tomado el tiempo necesario para hacerte preguntas y contestarlas. Tal vez necesites más datos sobre una situación en particular o quizás necesites dejar de mentirte a ti mismo sobre lo que verdaderamente quieres. Imagínate tan solo el día en que dejemos de suponer cosas de nuestra pareja o de cualquier persona. Tu manera de comunicarte cambiará completamente y tus relaciones ya no sufrirán más a causa de conflictos creados por suposiciones. Dice el Dr. Ruiz, la manera de evitar las suposiciones es preguntar. Asegúrate de que las cosas te queden claras. Si no comprendes alguna, ten el valor de preguntar hasta estar claro. E incluso entonces no supongas que lo sabes todo sobre esta situación en particular. Una vez escuches la respuesta, no tendrás que hacer suposiciones porque sabrás la verdad. Asimismo, encuentra tu voz para preguntar lo que quieres. Todo el mundo tiene derecho a contestar sí o no, pero tú siempre tendrás el derecho de preguntar. Del mismo modo, todo el mundo tiene derecho a preguntarte y tú tienes derecho a contestar sí o no. Si no entiendes algo, en lugar de hacer suposiciones, es mejor que preguntes y que seas claro. El día que dejes de hacer suposiciones, te comunicarás con gabilidad y claridad y libre de veneno emocional. Cuando ya no hagas suposiciones, tus palabras se volverán impecables. Este es el tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Decirlo es fácil, pero comprendemos que hacerlo es difícil, dice el autor. Lo es porque muy a menudo hacemos exactamente lo contrario. Tenemos todos esos hábitos y rutinas, los que ni tan siquiera somos conscientes. Tomar conciencia de esos hábitos y comprender la importancia de este acuerdo es el primer paso, pero no es suficiente. La idea o la información es solo una semilla en la mente. Lo que realmente hará que las cosas cambien es la acción. Actuar una y otra vez fortalece tu voluntad y nutre la semilla y establece una base sólida para el nuevo hábito que se desarrolla. Tras muchas repeticiones, estos nuevos acuerdos se convertirán en parte de ti mismo y verás cómo la magia de tus palabras hará que dejes de ser un mago negro para convertirte en un mago blanco. Un mago blanco utiliza las palabras para crear, para dar, para compartir y amar. Y si haces un hábito de este acuerdo, transformarás completamente tu vida. Cuando transformas tu sueño, la magia aparece en tu vida y lo que necesitas te llega con gran facilidad porque el espíritu se mueve libremente en ti. Esta es la maestría del intento, del espíritu, del amor, de la gratitud y de la vida. Este es el objetivo del Tolteca. El autor lo define como el camino hacia la libertad personal. Así que ya saben, dejemos de suponer y comencemos a preguntar y a esclarecer las cosas. Nos vemos la próxima semana con el cuarto acuerdo. Recuerden compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!